Con los carnavales en la calle y en el teatro, pavimenta la rinia, la rinia abre polvoazo. Yo aguanto que aquí en España se decidiera por la amnistía, yo aguanto que mi caíno no haga fichaje ni a la de frente, yo aguanto que los bolillas toquen caletas de bodería, yo aguanto que nunca pueda comer una entrada por intenté, yo aguanto encima mirar que bien que nuestra carne se abeje, yo aguanto que hayan subido todos los presiones mercadoras, yo aguanto que la Shakira haga canción ayer al rinque, yo aguanto que en el falla la cubetina estén de moda, yo aguanto que en usted a ti no te guste y se anabola. Pero lo que yo no aguanto es el botamón de la Coca-Cola, y conmigo en San Navarro estoy apegado toda la noche, para tu casa traigo con la señora, es que te arritmiaron más de la cuenta. Mi oficio que es la pintura, ahora es tan alza y en su aborero, pero busco grandes metas para expandirme en mi profesión, cogí dos o tres rodillos, pintura blanca y un par de broxias, y me lancé por un loba, si yo me ensalgo de sobre todo, todo de blanco, yo fui a mi plan, el pelotazo que me asañó, de blanco un par de manita a la fachada calle Basovia, pinte la de Londres, Roma, Paris, Belgrado, de blanco, también pinte de blanco, Berlín, en Oslo y hasta Lisboa, pero a llegar a la calle viene para los dos nacionales. Usted queda detenido por el banqueo de capitales, así conmigo los carnavales, nunca pegado toda la noche, para tu casa traigo con la señora, es que te arritmiaron más de la cuenta.